Sí, la verdad que sí, bueno, arrancaría en funciones el lunes y sí, es una secretaría muy amplia, hay muchos temas, como acá estaba comentando Susana, para tocar, es un lindo desafío y bueno, acompañar al sector privado en las distintas gestiones que se puedan hacer para esto, ¿no? Para que se pueda ampliar la oferta turística, está buenísimo que se sume más gente, tratar de brindarle un asesoramiento de cómo tiene que empezar, o sea, tratar de armar equipos de trabajo para que funcione, porque muchas veces lo que sucedió acá históricamente en la comarca es que por ahí, por falta de acompañamiento, falta de interés después, o que no ve los resultados de inmediato, ese producto se cae. Bueno, no, la idea es que ese producto se mantenga en el tiempo y cada vez que siga creciendo, porque eso nos va a favorecer a todos. Cuanto más servicios tengamos, más gente va a poder venir, más gente que se repite el destino pueda hacer cosas nuevas, como hoy en día está pasando. Hoy en día lo vemos reflejado en la reserva de Sierras Grandes, que es un lugar que hoy en día se está poniendo en conocimiento, no solamente de los turistas, sino de la gente de acá. Bueno, empezar a acompañar acompañar eso para que la oferta se agrande y tengamos toda la posibilidad de trabajar y, bueno, nosotros desde la parte de la gestión pública, acompañar eso y poder crear nuevos puestos de trabajo, porque acá muchas veces lo vemos en la relación directa, pero hay un montón de relación directa de gente que trabaja y se beneficia con el ingreso de gente. Es infinidad de puestos que se pueden lograr y, bueno, ese es el camino, me parece, que hay que seguir apostando y trabajando y, bueno, vamos por eso. ¿Sos un convencido de que el turismo es la gran industria? Sí, vivimos en un lugar increíble, o sea, siempre tenemos la posibilidad de hablar con mis amigos de esto, es más, muchas veces se ríen porque lo vivo repitiendo, pero vivimos en un lugar increíble, tenemos un montón de posibilidades para crecer. Por ahí sí, como decía Susana, y más ahora que se suma producción al área, el tema es, bueno, empezar a o seguir charlando con los distintos productores para ver cómo se ve, para empezar a hacer políticas públicas que acompañen al sector privado para el desarrollo del destino donde nos vamos a beneficiar. Vos decías recién el tema de la laguna, es un lugar increíble, bueno, justo tuve la posibilidad de visitarla hace muy poquito, más allá de que voy, no muy seguido, pero voy y es un lugar increíble y me parece que la gente cuando llega y vos que sos más habitué, te das cuenta que le encanta ese lugar. Nosotros mismos nos sorprendemos del lugar. Por eso también es un poco invitar a la gente del Partido Tórquina a empezar a caminar las sierras, a empezar a caminar los distintos lugares para empezar a ponerse en conocimiento de lo lindo que es el lugar donde vivimos. Es muy difícil poder difundir lo que uno no conoce, ¿no? Tal cual, tal cual. Por suerte se está dando hoy en día que cada vez más gente, por lo menos en mi experiencia personal, me pasó de que compartimos con gente local distintas salidas y bueno, seguir, o sea, eso es una parte de las cosas que se pueden hacer. La idea es, bueno, estar, tener charlas permanentes, bueno, ver qué se puede hacer y acompañar desde el sector público para que se desarrolla el sector privado y se puedan generar distintos puestos de trabajo que está buenísimo y que esto, lo que decía Susana, no tiene techo, o sea, hoy en día estamos creciendo cada vez más, todo el tiempo se está viendo, bueno, los números lo reflejan, que cada vez se está viniendo más gente. Bueno, armar una estrategia de trabajo para que todos podamos trabajar, pero ordenadamente y que sea continuo el trabajo, porque por ahí no sirve de nada hacer una temporada y después que ese producto se caiga o que no se continúe, no, no está bueno. Además vos decías algo importante, el turismo lo que genera directamente para comunidad económica, para el prestador y no se puede medir a veces lo que genera indirectamente, ¿no? Sí, sí, vos imaginas, bueno, en mi caso particular nosotros trabajamos mucho con los grupos organizados, acá tenemos una estadía de grupos organizados de septiembre a diciembre y por ahí no vemos el consumo de los distintos proveedores o no tenemos el conocimiento de eso, más allá de la contratación de un servicio de guiado, del pago de una entrada o desde el alojamiento, o sea, lo que se genera es muchísimo. Me parece que eso está bueno empezar a verlo para convencernos de que esto recién está empezando, recién está creciendo y que cada vez va a venir más gente. Y bueno, por ahí ordenar un poco, charlar un poco para que se proyecte en el tiempo. Bueno, y aquí viene la parte donde decía Susana, todo eso que se provee o gran parte de eso que se provee, que lo podamos generar aquí en TOR, especialmente los productos que tienen que ver con nuestra tierra. Tal cual, sí, sí, de hecho hoy en día por ahí se hace en algunas cuestiones pequeñas, pero bueno, esto que la Secretaría incorporó a la producción y tener el acompañamiento de la Secretaría para que se pueda desarrollar a grande escala, para que se pueda seguir abasteciendo y que la gente empiece a conocer los productos del partido de TOR, que está buenísimo. O sea, si lo hacen otros partidos, porque nosotros no lo podemos hacer teniendo un motor agrícola ganadero importantísimo como es la región, como es el partido TOR.